Mira quién viene ahí, no lo puedo creer, tremenda es la impresión que me ha causado a mí. Una gata montesa, que ahora viene convertida en batita, ¿a qué venderá? No lo puedo saber, y mi destino es quererte, seguirte hasta la muerte. Pero querer, por querer no es amor, eso se llama ilusión, eres historia vieja, un libro ya leído. Pero querer, por querer no es querer, hay que poner el corazón. ¡Eh, Juan! Cuidado, doña Teresa, tiene la gata montesa, siempre me gasta su viveza, porque sabe que está buena y que es tremenda la multidesa. Cuidado, doña Teresa, tiene la gata montesa, el otro día yo la vi que estaba, pero correpiando en la maleza, le dio coraje conmigo que me tumbó pa' la cabeza. Cuidado, doña Teresa, María Teresa, María Teresa, María Teresa, María Moranita, pero mira, no, no, Montecalesa, que se te ensucia la batita japonesa. Cuidado, doña Teresa, tú, doña Teresa, tiene la gata montesa, cuidao, soloro, siempre me gasta su viveza. Ella sabe que está buena y que es tremenda Ella sabe que está bien 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 Ella sabe que está bien